El niño fue atropellado por una camioneta en una playa de Taganga, en Magdalena, donde estaba recostado en la arena. Las autoridades confirman que dentro de la camioneta iba Piedad Caballero de Vives, la mamá de Enrique Vives, el mismo expresario responsable de la muerte de seis personas en Gaira, cuando manejaba bajo los efectos del alcohol. Además, se están indagando por qué la camioneta iba por una zona peatonal. Y aunque el conductor no arrojó nivel alguno de alcoholemia en su prueba, la mujer tomó el volante para darse a la fuga. Sin embargo, fue detenida más adelante. La policía le impuso un comparendo por maniobra peligrosa y por fuga. El menor fue trasladado a una clínica. Es una noticia en desarrollo de la que estaremos muy atentos.